¡Haiyai! ¡Haiyai! ¡Hola amigos! Les agradezco mucho el apoyo que han tenido para esta sección, porque de verdad lo hacemos con mucho amor. Espero que las notas de esta ocasión les alegren el día. Y por cierto, no olviden participar por el box set que estamos sorteando. ¡Sin más, ¡ikimasu! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay, no! Meisen-Ou de Uchi no Musume tendrá nueva figura para marzo de 2018. En Japón están saliendo a la venta cuatro cajas especiales del manga Card Captor Sakura Clear Card Hen. Estas contienen una postal, un llavero y chapas. En diciembre habrá monederos oficiales de la serie My Hero Academia. Megahouse presenta una figura de Pokémon Sol y Luna, a la venta en diciembre. Yuzuki Murata, artista de One Punch Man, realizó una ilustración para el libro To Love Rue Chronicle. Se mostró una prueba de la que será la tercera temporada de My Hero Academia. La línea de figuras Dragon Ball Gulls añade a Bulma con traje blanco a sus próximos estrenos. Aquí la portada de la Weekly Shonen Jump de esta semana. Black Clover la protagoniza. Se reveló que la tercera temporada de Shokugeki no Soma tendrá 24 capítulos. En el metro de Japón se colocó publicidad de Black Clover para promocionar su anime de estreno. Panini Manga mostró más imágenes del estreno de la semana, Uzumaki. Este es el vistazo de las novedades manga de la próxima semana. ¿Qué les pareció la información? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Les mando un saludo enorme a José Luis Tolento y a Carlos Contreras. Recuerden, yo soy Usagi-chan. ¡Hasta el sábado! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Gracias por ver el video.